Hola amigos de Corta Mortaja, bienvenidos al avance de las noticias deportivas que tendremos durante esta décima sexta semana del 2017. Nuevamente noticia internacional, la karateka jeromeña Shunachi Guadalupe Caballero Santiago, muy en alto el nombre del Istmo de Oaxaca y de todo México, brillando en Las Vegas, Nevada, donde luego de pasar por las fases preliminares y la semifinal, ahora busca el campeonato del United State Open de Taekwondo Championship en la categoría de 61 kilogramos, suerte a nuestra guerrera zapoteca Shunachi Guadalupe. Todo listo para el evento de ciclismo más importante del primer semestre del año en esta región, es la Vuelta al Istmo 2017, misma que fue presentada oficialmente en la ciudad de Guantepec, presidiendo el acto Juan Domingo Vázquez, quien es emancipador del Club Organizador Ciclismo Juchitán, firmemente cobijado por autoridades municipales y cuerpos de seguridad que apoyarán para el éxito de esta carrera que se desarrollará en tres etapas, este sábado 22 de abril por la mañana prueba de ruta con salida de Salina Cruz, llegan a Jalapa del Márquez y meta en Tehuantepec, luego el mismo día por la tarde prueba contrarreloj por equipos de Tehuantepec a Cuchitán, culmina el domingo 23 de abril con circuito en principales calles de la ciudad de Cuchitán a partir de las 9 de la mañana, se espera la participación de equipos de talla nacional, por supuesto los de la región, ya con ganas de subir al podio de vencedores. También fue presentada oficialmente la convocatoria para la Copa Telmex de Fútbol Baronil y Femenil, donde el presidente de la Asociación de Fútbol, regida por la Federación Mexicana, exaltó a Juchitán por sus equipos campeones que han obtenido continuamente los títulos estatales, recordando el nacional de hace algunos ayeres, por lo que Roberto Castellanos Barranco otorgó con todas las garantías a Cuchitán la sede del próximo estatal juvenil, esto ante representantes de selecciones itzmeñas e invitados especiales, así como autoridades municipales, quienes se sumaron a la organización y el dinámico Francisco Javier Anzueto Hilerio, que por cierto fue reconocido como el mejor colaborador de la Copa Telmex con equipos y buscando apoyos para comida y hospedaje de los participantes, correspondiendo al delegado y vicepresidente de la Asociación, Elvin Ruiz López, por menorizar la convocatoria y al representante de la Comisión de Cultura Física y Deporte en el Istmo, profesor José Manuel Ordaz, clausurar el evento. En el Béisbol Regional, categoría Junior, luego de caer en sus dos categorías menores, Guerrero de Tehuantepec tomó desquite y con pizarra 9-3 derrotó a Juchitán. Picheo, ganador de Samir Hernández, que ponchó a 9 tecos y permitió solo 4 hits. Destacó al Bat, su compañero, Brian Galán, con cuadrangular en la tercera entrada e impulsó 4 carreras durante la contienda. El FUT7 de la Liga Binisá, que coordina Israel Orozco, disputó su séptima jornada con 11 partidos. Juventus sigue de líder en el campeonato, que cada vez toma mayores retos en la lucha por los primeros lugares. Playa Vicente, cobijó a participantes de la carrera que se verificó el Sábado de Gloria, donde pedalistas masculinos y femeninos compitieron con bicicletas de montaña en el evento ciclista organizado por la regidora de energía Pamela Terán, con salida en el atrio de la Iglesia de los Pescadores y meta en inmediaciones de la mencionada playa, donde al concluir esta competencia se verificó la ceremonia de premiación. Intensa actividad de guismeños, con múltiples premios tuvo este fin de semana el Club Atletismo Espinal. Ahora, no solo fue de carácter regional, estatal o nacional, también fue de talla mundial en Lima, Perú, con Jairo García en la prueba de 10 kilómetros. El sábado, Germán Toledo ganó medalla de oro nacional en el Festival de Saltos en Querétaro y obtiene su pase a los próximos Juegos Panamericanos Sub-18 de Salto. Hay muchos más premios que durante esta semana podrán conocer a detalle en las páginas. En el Espinal, no hubo descanso con motivo de la Semana Santa para el campeonato de fútbol categoría veteranos y culminó la temporada regular. Se protagonizaron tres partidos. Ya están los cuatro invitados a la liguilla por el título. Son Broncos, Picudos, Magariño e Inter. Desafortunadamente, la escuadra del amigo Chide, Real Espinal, aunque ganó 2-1 al líder Broncos, quedó eliminada, ya que Inter, con quien peleaba el último boleto, también ganó con marcador 6-4. Y con ello, ya están listas las semifinales. De última hora, nos informan que Chiapas fue conquistado por pedalistas del Istmo, causa beneplácito. Esto fue en San Cristóbal, Las Casas, donde disputaron carrera ciclista microinternacional ocupando la jovencita María Fernanda Carrasco el segundo lugar, igual plata que obtuvieron el máster Ángel López Lena y Pedro Antonio López López en categoría libre. Y bien, amables visualizadores y comentaristas de este periódico digital, esperamos que hayan tenido una Semana Santa pletórica de emociones, reflexión, espiritualismo, diversión con su familia y amigos. Los que fueron a las playas pudieron disfrutar de concursos recreativos, fútbol, voleibol, playero, baby food, concursos de Chico y Chica Playa 2017. Saborearon la gastronomía del Mali regional en otros recintos, quizá en su mismo hogar. Mi deseo es que así como el arquitecto del universo derramó bendiciones en estos días, lo siga haciendo permanentemente. ¡Felicidades! Ah, y amigos, lleven siempre presente que como todo en la vida, en el deporte no necesitas ser grande para empezar, hay que empezar para ser grande.